De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista, tanques de lata de cromo y níquel y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados como riones colorados que eran toda una delicia para mi mente infantil Yo me creía Como creía en el honor del paso del batallón dentro de mi habitación era todo un general dirigiendo la batalla y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sabo en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación sangre de entonces sangre vertida toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó de las banderas o los jirones de los morriones entenachados sólo un revuelo desmadecado de dolor que nos pasó como ha pasado que traído que traído nos ha robado la ilusión del corazón creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces que vuelva bruñido el bronce que se limpia en la bandera yo quiero una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión quiero de nuevo el amor aunque no existan victorias y quiero llorar por la gloria de una marcha militar y un mal de inactitar frente a un ejército popular la invadida con 주세요 la finalidad de salatino se le piñe en el centro de la noche de la noche de la noche Gracias.